de diversión. Ahora vamos con Daniela Darkour. Daniela Darkour acusó al hermano de Yajaira Plasencia, al George, de haberle tirado hielos durante un concierto. Él habló ayer con nosotros y nos dijo que habían sido personas que estaban en box detrás de él. Bueno, fuimos tras las cámaras de seguridad del local donde cantó Daniela Darkour y esto fue lo que descubrimos, a los reales culpables de agredir a la cantante. No sé si tirando hielo, agua, trago, la verdad, pero creo que ese creo que estaba el hermano de Yajaira Llegó un grupo de chicas que pusieron atrás de nosotros pasó lo del hielo y se desapareció el humano. ¿Quién dice la verdad en esta confusa situación donde Daniela Darkour casi es alcanzada por unos hielos lanzados desde la zona VIP de este local, donde casualmente se encontraba el George y el Danilo cuando la salsera cantaba en el escenario? Magal y TV la firme tuvo acceso a las cámaras de seguridad que captaron el preciso instante en el que se produjo este acto vandálico. Son las 3 y 30 de la madrugada de ayer. Daniela Darkour cantaba en el escenario de este local que lucía repleto. Es en este momento que una cámara de celular capta como estos hielos casi impactan en la humanidad de la salsera. Ahora, observen estas imágenes de esta cámara de seguridad instalada en la zona VIP del mismo local. El George se encuentra sentado metiéndole letra a una flaca y en la baranda Danilo observa el show de Daniela. Ahora, presten atención a esta pareja que baila en la parte inferior izquierda de sus pantallas. El patita se inclina y recoge un tirado de hielos que según él Caleta le alcanza a su compañera para que los lance hacia el escenario. De inmediato el Danilo voltea para ver de dónde vinieron esos hielos que pasan sobre su cabeza. El George se pone de pie se acerca al Danilo y se asoma por la baranda. Es en ese momento que Daniela logra identificar visualmente al George y asume que tendría responsabilidad en este acto delincuencial. Creo que estaba mi hermano ahí pero cuando vi eso dije que mejor me quedo callada. Entonces Daniela Darkour se apresuró en sacar conclusiones sobre quiénes podrían haber sido sus presuntos agresores. Piero de Estefano administrador de la choza náutica es el muchacho alto con lentes que se aprecia en las cámaras de seguridad y testigo presencial de los hechos. Imagínate que te acusen a ti de algo que tú no has hecho obviamente eso de Nerva ¿no? Yo como te digo incluso están las cámaras del local que pueden mostrar que ni Jorge ni Danilo ni su entorno tuvo algo que ver con lo ocurrido. Es más que evidente que el George y el Danilo no tuvieron nada que ver con estos vergonzosos hechos. Las cámaras de seguridad avalan la versión del hermano de la yaja y estamos seguros que Daniela Darkurt tendrá algo que decir después de estas contundentes imágenes. ¡Suscríbete al canal!